El juego entre América y León tuvo varios incidentes, otro de ellos fue la discusión entre los entrenadores Fernando Ortiz de América y Nicolás Larcamón de León. Incluso el director técnico Esmeralda terminó con la playera rota, ambos fueron expulsados. Ortiz aseguró tras el encuentro que Larcamón se metió con su madre, a quien perdió hace meses, y hoy Larcamón expuso lo siguiente. Lo que pasa en la cancha muere en la cancha, es fútbol, es fútbol y tenemos que entender eso.